Bueno, hoy no sé si hace falta la presentación, pero como ya sabéis, soy Eva, estamos en Eva Cuinera. Nos hemos cambiado de cocina, nos hemos ido de casa y nos hemos trasladado a lo mejor restaurante del mundo. Joan, muchas gracias por aceptarnos. Es un placer para nosotros. Para nosotros es un honor, todos nuestros espectadores van a poder compartir con nosotros una receta de Joan Roca. Y nos vas a preparar algo especial, algo sencillito que podemos preparar desde casa, ¿verdad? Sí, de hecho lo que sería bueno o interesante es que cogiéramos de todo lo que vamos a contar lo que veamos posible o lo que veamos práctico o lo que veamos adaptable a nuestra cocina y a nuestros gustos. Vamos a dar pistas, quinceladas, de cosas fáciles y cosas quizá un poco más complejas que hacemos en el restaurante, pero que todas tienen una alternativa para poderla aplicar en un ámbito doméstico. Bueno, lo que proponemos es un plato de caballa. La caballa es un pescado azul, aparte de que es muy interesante desde el punto de vista nutricional, por su aporte a nivel de ácidos grasos, pero también porque es de esas especies que a veces le hacemos poco caso en el mercado, en la pescadería. Nos llevamos las rovinas, los rodaballos, las doradas. Eso también porque el precio no es tan alto. Claro, y dejamos ahí las caballas que son maravillosas. Así que nosotros lo que hemos hecho es un plato precisamente con caballa, buscando esa aportación de sabor, también muy interesante, de un pescado azul. Y lo que hacemos es aplicar un proceso de salazón muy rápido, ¿no? Una salazón que dura 45 minutos. Cubrimos en una mezcla de partes iguales de sal y azúcar. Juntamos sal y azúcar y lo dejamos 45 minutos sumergido en esa mezcla. ¿Quiere que cubrir? Sí, queda cubierto. Totalmente cubierto. Este ya lo estaba, lo he abierto un poco para que se vea. Pero vamos a dejar esto que haga su proceso y este ya lo tenemos a punto porque ya han pasado esos 45 minutos. Pasado ese tiempo lo que hacemos es limpiarlo. ¿Lo pasamos por agua? Sí, despruebemos de sal y lo secamos. Vale. Pasamos por agua, lo volvemos a secar. ¿Con papel de cocina secamos? Exacto. Y nos queda una textura muy interesante. Queda curado por la sal, pero con una textura de la carne muy interesante desde el punto de vista de su textura. Y obviamente también de su sabor. Llegados a este punto podemos hacer dos cosas. Podemos, por una parte, quitarle la piel. Sí. Que si no tenemos a mano en casa fuego directo quizás sería lo recomendable, quitarle la piel. Que para quitarle la piel, y yo siempre sé que ya sabéis que soy muy pesada, un buen cuchillo. Con un buen cuchillo ya casi tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿verdad? Sí, sí. Es importante tener un par de buenos cuchillos en la cocina. Sí. Que nos facilita muchísimo el trabajo. Que podamos sacar la piel. Si esto lo haces con un cuchillo que no corta, bueno, lo destrozas todo. Tienes un problema, sí. Exacto. Bueno, esta es una opción. Le quitamos la piel. Pero otra, que es muy interesante si tenemos fuego a mano, que sería aplicar una técnica oriental que le llaman el soasado. Se trata de darle un golpe de llama, con lo cual conseguimos tener también un sabor. ¿Qué pasa si el fuego soplete en casa? Lo puedo hacer con la llama del fuego, de un fogón, colocando la piel hacia abajo encima de una araña, ¿no? Vale, o de un escurridor. Sí, de un escurridor, que deje pasar las llamas. No se oscurra coger y con los dedos poner la llama, vaya a ser que se os queméis, ¿eh? No, mejor que no. Pero bueno, en cualquier caso, la idea de dar calor es para modificar la textura de la piel, hacerla mucho más amable, más comestible, pero también para poder tener un aporte de sabor. Vale. Ese soasado, esa llama directa, lo que le da es un sabor interesante también a la cabaña. Así que vamos a montar el plato. Un poco parecido a una brasa, ¿no? Sí. Un poco este sabor, como a fuego. Exacto, exacto. Vamos a, por lo tanto, a montar el plato con las dos opciones. Vale. Acaba, ya ves que es fácil, ¿no? Muy fácil, dos pasitos sencillos. Exacto. Entonces, a partir de aquí, esto alineado tal como lo haremos, está perfecto. Esto lo podemos incorporar en una ensalada. Tenemos mil opciones para incorporar esa proteína en un plato de vegetales con mucha facilidad. Lo que hacemos nosotros es montar un plato a partir de lo que serían encurtidos. Es un plato muy mediterráneo y buscamos, por una parte, un puré de aceitunas negras, que podría ser la base en la que podríamos construir el plato. Vamos a colocar en la base un puré, simplemente es aceituna negra. Luego lo que hemos hecho es una salsa de vino blanco, o sea, ajo en aceite, láminas de ajo en aceite, vino blanco reducido. Y después hemos añadido un poquito de agar-agar. Vale. El agar-agar es un polvo de alga. Es fácil de encontrar, lo encontramos ya en algunos supermercados. Exacto. Y sobre todo, lo que nos permite sobre todo es poder dar textura a esa salsa que en estado líquido tendría una dispersión en el plato. En cambio, si le damos esa textura, lo podemos manejar de otra forma. Y nosotros lo que hacemos es, gracias a esa posibilidad de poderlo manejar, lo que hacemos es pedirle a nuestro diseñador gráfico que nos haga en una placa de silicona las marcas de la piel de una caballa. Queremos jugar con el efecto óptico también en la presentación del plato, así que vamos a colocar esta salsa. Nosotros en casa no vamos a tener esta plantilla, pero sí es verdad que muchas tiendas de Miena que venden plantillas para cocina, que quizá tienen una cenefa, no quedará tan bonito como tu piel, pero nos puede servir también para una presentación distinta. Exacto. De lo que se trata es de dar ideas y de que cada uno las utilice como crea conveniente. En cualquier caso, si no tenemos de entrada o no queremos usar ninguna plantilla, siempre podemos colocar la salsa. Bueno, yo para esto tengo que decir que tienes que tener mucha gracia, porque puede quedar muy bonito o muy feo, que quede la lágrima bien hecha, tiene su miga. Pues si le tiramos la plantilla, nos queda la piel de la caballa, precisamente la piel que hemos quitado de esta caballa está aquí en forma del dibujo de una salsa de vino blanco. Ajo y vino blanco, aceite, ajo, vino blanco y podemos añadir aquí las espinas de la caballa y hacer con eso un caldo y la salsa un poquito más rica. Depende de las ganas que tengamos de darle juego. Exacto. Entonces sobre esta estructura podemos montar el plato. Por una parte vamos a colocar esta pieza que hemos asado con la llama y por la otra colocaremos la otra pieza a la que le hemos quitado la piel. Y ahora lo que vamos a hacer es construir el plato a partir de esa idea, podemos jugar con unas piparras. En vinagre nos van a dar un punto picante y ácido. Esto lo podemos ir colocando por aquí. Para la decoración simplemente un poquito de paciencia, ¿no? Un poquito de ganas de ponerlo bonito y de no soltarlo. Exacto. Bueno, lo dispersamos un poco para que podamos ir encontrando esas puntas de sabor ácido picante que nos pueden funcionar muy bien aquí. Después lo que hemos hecho también es un jugo de perejil. Esto, claro, lo ves salir de aquí y dices, caramba. ¡Qué chulo! Sí, exacto. No es difícil hacer esto. Nosotros lo hacemos con muchas hierbas. Lo que hacemos es licuar la hierba y añadir también o agargar. En este caso el agargar funciona también para dar textura a un jugo. Pero tiene como un tono perlado, ¿no? ¿O me lo parece a mí? No, ¿no lo lleva nada más que las hierbas? Es el perejil. Es el perejil. Parecí distantes. Sí, por el color y porque le añadimos un poquito de aceite de oliva. Es el jugo. Para que brille un poquito. El jugo, sí, exacto. El jugo del perejil, un poco de aceite de oliva y ese agargar que nos da textura, que nos permite tener esa textura para poder jugar con la presentación, precisamente. Y esto es simplemente un sofrito, un sofrito de cebolla, pochada y tomate. Un sofrito tradicional, cebolla y tomate. Un poco triturado para que nos aporte aquí también un punto de sabor, un punto de color. Pero sobre todo en este caso lo que buscamos es sabor. Sabor del sofrito tradicional, utilizado como un aliño en este caso. Como si fuera una compota o una mermelada, pero no deja de ser simplemente sofrito. Luego aceite de oliva. Sea este aceite de oliva o un buen aceite de oliva directamente. O nos gusta añadirle o macerar en el aceite de oliva unas rodajas de guindilla o de algún pimiento seco picante para darle un poco de picante. También nos aportará un poco más. Unos brotes de mostaza o si tenemos oxalis o perifollo fresco picado. Para las hierbas es una buena idea tener unas macetas en casa. Podéis tener un par o tres de macetas con las hierbas frescas. Así podéis coger los brotes frescos y directo al plato. No son difíciles de mantener, son muy fáciles de cuidar. Las hierbas que en la cocina también nos hacen bonito, nos dan un poco de verde y nos dan este uso. Y este es un toque que si tenemos a mano botarga, botarga son las huevas de mújol saladas. A este plato le viene muy bien. Este es un poquito más complicado. A veces no es tan fácil tenerlo a mano, pero tampoco es un producto muy difícil de encontrar. Unas láminas de botarga, de esas huevas saladas, nos dan un punto de salazón que nos lleva a esa idea muy mediterránea de jugar con los contrapuntos de textura y de sabor salado de una salazón tradicional clásica. Esto puede funcionar también muy bien. Bueno, esto sería una primera idea. La idea de usar un pescado azul, poderle dar juego, podemos sustituir la caballa por sardina, por otros pescados azules, por bonito. Ese tipo de elaboraciones tiene muchas variantes. Y ya veis que en el montaje y en el acabado también tiene muchas variantes, porque jugamos con la aceituna negra, con la botarga, pero también con el perejil, con el sofrito, con un aceite de oliva un poco picante, con hierbas frescas que tengamos a mano. Así que, bueno, esta puede ser una... Vamos a investigar un poquito según nuestros gustos también, un poco más salado, un poco más picante, ¿no? Exacto. Esta sería la idea de emplatado ya de nivel. Esta sería la más tradicional. Si la emplataras en casa, ¿pondrías dos o pondrías solamente una? Dos. Dos. Dos, porque esta salsa... Es como si abriéramos la caballa. Claro, esta salsa también es como el sofrito, es un aliño, ¿no?, que le da matices al juego y hace que todo al final funcione mejor y de una forma más equilibrada, porque tenemos sabores muy reconocibles. O sea, esto al final no deja de ser una salsa clásica de pescado al vino blanco. Claro. Lo que pasa es que si lo juntas con ese punto de salazón, con el punto de perejil, con la aceituna negra que está por aquí, al final todo funciona. Pero no deja de ser un plato muy tradicional. Sí, y además es un plato fácil de hacer previamente. Es fácil que lo puedes... Lo podemos tener reservado, tenemos invitado, podemos tener diez raciones preparadas. Cocías en la cocina, luego llegas allí y pum, los pones en la mesa y quedas... Bueno, una idea genial ya veis que con un lomo de caballa lo que hace es yo en Roca, de verdad. Lo que se pueda hacer. Bueno, perfecto. Por cierto, si este vídeo llega a 50 likes, likes de YouTube, no me hagáis trampas, os pongo una de las rutas de Creta por toda la cocina contándonos cómo funciona la cocina así, explicada por el mismo Joan. Bueno, o sea que ya sabéis todos, a darle al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!